Usted comenzó la legislatura con un acuerdo con E.H. Bildu para ser presidenta de esta comunidad. Un acuerdo en el que usted, y usted misma lo ha reconocido, no exigió a E.H. Bildu la condena de los asesinatos de ETA. Y con esa decisión, señora Barcos, usted se retrata. Porque es una decisión que le compete única y exclusivamente a usted. Ante esto, el día 24 de septiembre de 2015, Mari José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, afirmó Me pregunto cómo alguien que se apoya en quienes justifican a ETA para presidir un gobierno puede venir a un homenaje de un asesinado. Y dijo, si mis hijos me preguntan el porqué de todo esto, solo podré decirles que se trata de un ejercicio de cinismo. E.H. Bildu, señora Barcos, hoy sigue justificando a ETA. E.H. Bildu no ha pedido perdón. E.H. Bildu no se avergüenza del apoyo que ha dado durante los últimos 50 años a los asesinos, a los terroristas. E.H. Bildu no quiere colaborar para que se esclarezcan los asesinatos que hoy están sin resolver. E.H. Bildu recibe como héroes a los asesinos cuando salen de la cárcel. E.H. Bildu hoy es su socio prioritario, señora Barcos. E.H. Bildu, ¿cómo van a estar las víctimas? E.H. Bildu, ¿cómo van a estar? E.H. Bildu, ¿cómo van a estar con esta realidad? E.H. Bildu, el 12 de diciembre del año 2016, las víctimas de ETA en Navarra hicieron un comunicado. E.H. Bildu, yo le voy a leer lo que le plantearon, lo que dijeron públicamente las familias de Francisco Berlanga Robles, de Sebastián Arroyo González, de José Manuel Baena Martín, de Jesús Ulay Arliciaga, de José Luis Prieto Gracia, de Pedro Fernández Serrano, de Jesús Alcócer Jiménez, de Tomás Palacín Pellejero. Las familias de Juan José Visedo Calero, de Vicente Luis Garcera López, de Eduardo López Moreno, de Jesús Vidaurre Olleta, de Ángel Pascual Mújica, de Tomás Caballero Pastor. Las familias de Manuel López González, de Francisco Puig Mestre, de Francisco Ruiz Hernández, de José Luis Ollo Ochoa, de Antonio Conejo Salguero, de Fidel Lázaro Aparicio, de Alfredo Aguirre Velasquain, de Francisco Miguel Sánchez, de Julián Enviz, de Bonifacio Martín Hernández, de Diego Torrente Reverte, de Ángel Postigo Mejías, de José Luis Herbas Mañas, de Jesús Blanco Cereceda. Las familias de Juan García González, de José Javier Mújica Astivia, de Diego Salva Lezán, de Francisco Casanova Vicente, de Antonio Fernández Álvarez, de José Antonio Ferry Pérez, de Juan Carlos Beiro Montes, de Carlos Sanz Biurrum, de Alberto Toca Echeverría, de Juan Gangoso Otero, de Maricruz Yoldi Orradre, de Juan Sánchez Sierra, de Joaquín Imad Martínez y de Juan Atárez Peña. Todos ellos asesinados por la banda terrorista ETA. Le decían, las víctimas de ETA queremos vivir en una comunidad donde las fotos de los asesinos no presidan los escenarios festivos, señora Barcos. Le decían, queremos vivir en una comunidad donde no se llame presos políticos a los terroristas, donde no se quiera tapar la historia reciente con la memoria pasada. Eso le decían, señora Barcos. Le decían que hemos manifestado en múltiples ocasiones que estamos en contra de que se victimice todo para tratar de confundir la realidad vivida con el terrorismo de ETA. Usando expresiones como todo tipo de víctimas, de uno y otro lado, de todas las violencias. Algo que usted y las formaciones políticas que la apoyan utilizan constante y conscientemente. ¿Y cuál fue su respuesta ante esta petición, señora Barcos? 12 del 12 del 2016. Pues el día 17 de febrero del 2017, en un homenaje a personas asesinadas por miembros de la extrema derecha, usted incluyó a terroristas y les dijo, y les dijo, recibid la solidaridad y la cercanía de las instituciones de Navarra y por extensión de toda la sociedad navarra. ¿Qué van a pensar las víctimas del terrorismo de ETA con esta afirmación, señora Barcos? ¿Qué van a pensar las familias de los asesinados por ETA cuando ven a la presidenta del gobierno rendir un homenaje a los que han asesinado a sus seres queridos? ¿Qué van a pensar? Esto es lo más grave que ha ocurrido en toda la legislatura. Por esto y termino. Usted debiera haberse marchado, debiera haber dimitido. Usted, señora presidenta, ha elegido el camino contrario a lo que le están pidiendo las víctimas del terrorismo en Navarra. Ejemplos tenemos muchos. Yo le acabo de poner el más grave. Echar y Aranaz es otro de los ejemplos clarísimos. Su gobierno no puede permanecer al margen financiar con dinero público, con dinero de todos. Un documento que dice que Jesús Ulayar, asesinado por ETA, es una víctima y Vicente Nazábal, su asesino, es una víctima. Ustedes no pueden mirar para otro lado. Porque si miran para otro lado, señora Barcos, están dejando a las víctimas del terrorismo a los pies de los caballos. Están dejando y están vejando la dignidad democrática de personas que han sido asesinadas por defender la libertad en esta tierra. Termino ya. Ahora sí. Yo solo le quiero pedir, señora Barcos, que los escuche. Quiero pedir que los atienda. Quiero pedir que se ponga en su lugar. Que se ponga en su lugar, señora Barcos. Y quiero decirle que ante las afirmaciones de estos últimos días en relación a que había partidos políticos que estaban manipulando a las víctimas, las propias víctimas en un comunicado han dicho que es falso, que nadie las está manipulando. Que nadie las está manipulando para que les quede meridianamente claro. Para las víctimas, yo siempre lo digo, siempre lo digo cuando intervengo en relación a este tema, memoria, dignidad, justicia y verdad. Y para los asesinos y sus amigos, justicia que caiga al peso de la ley y vergüenza. Porque lo que han hecho es una vergüenza.